La idea era comunicar dos noticias importantes a los asociados y al público en general, que es la firma de un convenio que cierra una etapa del club, da la terminación del concurso preventivo y la segunda es la compra de dos hectáreas y media de terrenos aledaños al predio nuevo. La idea es comentarle, hace el 2006, porque creemos que por ahí la gente confundió en su momento la intervención del club con el concurso preventivo de acreedores. En el 2006, el club queda intervenido, Roberto Botasín es nombrado como el interventor de la institución. En su momento, él nos comunica a nosotros que el patrimonio que tenía el club era inferior a la deuda, con lo cual toma la decisión de entrar al concurso preventivo de acreedores. Y nos pide a nosotros que nos hagamos cargo de la parte social y deportiva. Cuando entramos al concurso, él nombra a José Colón Quiroga como el abogado del concurso preventivo de acreedores. Aprovecho a agradecer el trabajo de esas dos personas en un momento muy complicado del club. Y hoy ya con todo terminado, me gustaría agradecer su trabajo. Volvemos al tema del concurso. Con el correr del tiempo, ellos se dedicaron a todos los temas legales, acreedores y demás. En determinado momento, Botasín, que era el interventor, decide que ya el club podía ser manejado por una comisión directiva ya que el patrimonio era superior a la deuda. Ahí, bueno, nosotros podemos llamar a elecciones, digamos, y empieza a haber un presidente. De ahí en adelante, la mayor deuda estaba saldada, pero quedaba una deuda grande que con los ingresos genuinos del club era imposible de saldar. En su momento, en el 2006, la gente que estuvo en la asamblea se acordará que, digamos, se vendía la parte excéntrica y se calculaba que toda la parte de infantiles no sabíamos ni si iba a alcanzar para pagar toda la deuda. Gracias, bueno, al trabajo de tantos años, hoy podemos decir que vamos a hacer un loteo de la parte de infantiles, pero no queríamos solamente dejar un precedente de seguir vendiendo, desprendiéndonos de bienes, solamente para cerrar el concurso, ya que creíamos que iba a sobrar el loteo. Entonces, en diciembre del 2018, generamos una asamblea extraordinaria la cual nos habilitó a nosotros a poder negociar con las personas dueñas de los terrenos aledaños, que en realidad ya lo veníamos haciendo hacía bastante tiempo, con tres o cuatro familias en las cuales íbamos avanzando y terminamos haciendo el negocio con una parte, digamos. En esa asamblea extraordinaria nos habilitaban, además de comprar las dos hectáreas y media de estas, o de hacer la negociación, nos habilitaba a hacer el loteo de lo que es hoy el fútbol infantil. Aprovecho para decir que hoy todavía, digamos, ya se avanzó en el loteo, tenemos hecha la mensura, tenemos aprobado el loteo por el Ejecutivo y también por el Consejo Municipal. Aprobado ese loteo, queremos agradecer también a cinco personas que ya adquirieron esos terrenos y con eso generamos los recursos para poder comprar las dos hectáreas y media y para poder cerrar el concurso preventivo de acreedores. También es real, el loteo tiene 13 terrenos, de los cuales todavía cuatro quedan por vender. O sea que la idea de comisión directiva fue, si bien desprenderse de media hectárea, comprar dos hectáreas y media, cerrar el concurso y que a la vez sobren cuatro terrenos. Ese era lo que intentamos en su momento para no hacer simplemente una venta y cerrar el concurso. Y eso es hoy lo que nos tiene muy contentos a todos porque ese objetivo se logró e inclusive mucho mejor de lo que nosotros esperábamos porque pudimos cubrir los dos objetivos y a la vez nos sobran estos terrenos que después hay varias posibilidades de cosas a realizar en un futuro que todavía no la tenemos definida. Pero bueno, en definitiva es una alegría muy grande para todos nosotros y lo queríamos comentar a todos los asociados y al público en general. Además de eso, en el transcurso de estos años también el club tenía cocheras en Rosario dentro de los cuales eran tres cocheras dos ya estaban vendidas por la parte del concurso o sea, lo vendió el interventor. Bueno, y nos encontramos con una tercera cochera que la verdad que nosotros no estábamos ni enterados e iba a remate. Bueno, con recursos también del club pudimos parar el remate y hoy el club también cuenta con una cochera en Rosario que bueno, posiblemente la vendamos en algún momento o alguna otra comisión directiva la pueda vender o usarla como un recurso. Pero la otra noticia importante es que pudimos parar el remate y que hoy contamos con una cochera en la ciudad de Rosario. Agregar que bueno, que el cierre del concurso digamos es una etapa concluida del club. Nosotros lo que se firmó digamos el otro día en Rosario que salieron publicadas en las redes es un convenio transaccional de pago que incluyen los honorarios de los profesionales intervinientes llámese síndico, abogados patrocinantes y el abogado que llevó adelante el concurso que era el doctor Colón Quiroga. Además, eso incluye más allá de los honorarios las tasas judiciales y los sellados. Bueno, ahora lo que hay que hacer se firmó el convenio se pagan los aportes de ley correspondiente a los abogados y profesionales intervinientes el síndico luego se peticiona digamos se concluyen con los trámites de ley lo que se hace es el síndico da un informe de que está digamos satisfecho y demás y todos los acreedores ya esa etapa fue anterior a nuestra gestión ya está concluida y ya están saldados esos entonces bueno lo que tiene que hacer es un informe técnico luego el juez dictamina y emite una resolución en donde da por concluido el concurso. Es muy importante el cierre de esto si bien el club como decía Franco siguió funcionando en su momento tuvimos se tuvo esa intervención judicial en donde el presidente fue Quique Cabrera que fue una labor importantísima la que él hizo porque agarrar el club en ese momento conjuntamente yo particularmente no estaba pero hubo con Franco un montón de gente que llevó adelante esa etapa que es sinceramente para remarcar y luego en el 2012 se hace el traspaso una vez que el juzgado considera a través del interventor que ya está concluida toda esa parte digamos de intervención entonces ahí habilitan para que se lleven adelante el traspaso de mando y ahí comenzó nuevamente a funcionar el club o sea que tuvimos una etapa desde el 2006 que se abre el concurso hasta 2012 en donde digamos seguía funcionando el club en la parte social y deportiva pero con una con una mirada judicial muy importante luego se da la presidencia de Roberto Chapini hasta que en el 2016 asume esta comisión directiva bueno la etapa es fundamental o sea todos hoy estamos nosotros en esta foto pero hay un montón de gente a la cual hay que no voy a nombrar a todos porque no me voy a acordar y no quiero quedar mal con nadie pero que contribuyó y sigue contribuyendo a que defensores pueda avanzar día a día sí queremos extender el agradecimiento no solamente a toda la subcomisión y a los directivos como y a la gente en general al socio que siempre nos apoyó en esta situación difícil sino también a la parte política tanto municipal como al senador que siempre hemos recibido el apoyo y bueno parte del predio también se ha avanzado y el gimnasio gracias al apoyo de la clase política que más allá de tener un club concursado con todo lo que implica ellos confiaron en nosotros y bueno y hemos recibido aporte durante todos estos años que también han ayudado al crecimiento del club y y y y y y